El viernes 20 de diciembre vence el plazo para postular al fondo Levántate Mujer como parte de la agenda Propime Mujer que adelanta Prodemu, iniciativa que busca ayudar a las emprendedoras de la región a levantar sus negocios en tiempo de crisis. Es un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Mujer, Sarnamec, Prodemu y Banco Estado y pretende beneficiar a más de 600 mujeres a nivel nacional a través de un fondo postulable, son un aporte de 250.000 pesos para las mujeres que queden seleccionadas dentro de este rango a nivel nacional y regional y viene a aportar la reactivación de las emprendedoras principalmente que durante todo este proceso de crisis no la han pasado bien porque han tenido que cerrar su negocio o han sido saqueados o han sido incendiados. Los requisitos para postular son los siguientes. Mayor de 18 años, emprendedora, chilena o extranjera con permanencia definitiva o visa temporaria y que haya sufrido daños de su emprendimiento. ¿Debe tener inicio de actividades? No necesariamente y tienen que acercarse a postular a nuestra oficina regional ubicada en calle Aníbal Pinto 865 esquina Wilson hasta el viernes 20 de diciembre y también lo pueden hacer vía online en la página de sernamec.gov.cl. Más de 50 emprendedoras han acudido a Prodemu para postularse en forma presencial. A postular me motivó que debido a todo lo que pasó no hemos podido tener acceso a vender en las plazas como lo hacíamos normalmente o en la playa. Ah, porque de repente estás tranquilita y empezó el barullo. Entonces uno tiene que salir con sus cositas corriendo. Algunas emprendedoras buscan en las ferias un lugar para vender porque no tienen tienda física, pero últimamente les ha ido mal. Ahora he tenido la oportunidad de ir a ferias desde septiembre y lo de las ferias no ha resultado mucho porque la verdad es que como no han habido tantas ferias y ahora estamos en un bulevar y ahí tenemos la esperanza de que nos vaya bien porque la verdad es que yo por lo menos he trabajado tres días y no he vendido absolutamente nada porque la gente no compra nada, o sea, por lo menos lo que yo hago. Gobierno y empresas privadas adelantan alianzas para apoyar a las pymes ya sea mediante fondos concursables, ferias de emprendimiento o créditos con bajas tasas de interés. ¡Gracias!